El reloj de pared El cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las siete, dieciséis y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memoria Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más? Ya son las nueve, veintitrés y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Minutos, que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formaran el batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos infilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar 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 Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío, se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío. Y este enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte, tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido y por si fuera poco, tiene ganas de morir. Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas, las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas. Y no existe un vino tinto, que nos reviva el instinto, se nos muere la magia, la pasión, la locura. Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos, yo sobrevivía sin ella, y ella era feliz sin mí. Hay amor, con el tiempo te los has oxidado, hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras, o muérete de un gran caso, que no hay peor agonía, que la que esté paso en paso. Hay amor, se nos muere el amor, se le acabó la ternura, y a la libertad la convertimos en dictadura. Se contagió de costumbre, le faltó fuego a la lumbre, se nos mueren los sueños, los versos, los besos. Hay amor implacable, yo ya no sé qué prefiero, que me odie del corazón, o que me ame sin amor. Hay amor, con el tiempo te los has oxidado, hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras, o muérete de un gran caso, que no hay peor agonía, que la que esté paso en paso. Si todo era tan bello, dime amor, que nos pasa, hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Si eres tú el que te mueres, o soy yo el que te mato. Si te divierte verme y te gustan mis besos, y me ves como el perfecto compañero de tertulias, Si soy tu amigo con derecho, mientras te dure la parranda, no te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. Yo pensando en futuro, tú en la rumba de esta noche, si me quieres un poquito, dímelo aunque sea en fax. Si te parezco divertido, pero en mí no piensas nunca, no te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. No, 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 no te enamoraste de mí, no, 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 no te enamoraste de ti, cuando estás conmigo. De las locuras que hacemos, de las locuras que hacemos, de los besos furtivos, de tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino. De las caricias que mueren justo al haber nacido, no te enamoraste de mí, no, y no, así como yo de ti. ¿Quién ganará la batalla de este amor desperdiciado, tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer? Si yo te quiero aunque te calles, y tú te callas si te quiero, no te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. No, 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 no te enamoraste de mí, no, no, así como yo de ti. No, 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 no te enamoraste de mí, no, y no, así como yo de ti. No, 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 no. No te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás contigo. Yo estoy pensando en la rumba de esta noche y yo en un futuro contigo. No te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás contigo. No, y no, no, y no, no te enamoraste de mí Fue la fiesta y el vino Y que dirán mis amigos Y me ven sufriendo así Me enamoraste de mí, sí, nada de ti Antes llevo en Gilberto, Willy, Colombia y Rubén Me enamoraste de mí, sí, nada de ti Ay, me le puedo olvidar, lo duro estás haciéndole Me enamoraste de mí, sí, nada de ti Y de qué beso que me diste, no Sí, nada de ti Tiene lo mucho que me espero Sí, nada de ti No te enamoraste de mí Cantando en la calle Florida Un forastero en Buenos Aires Descubrí que la vida Es un juego de azar Donde pierde el que gana Por equipaje, una mochila Una guitarra y unos versos de Borges Fue aquella noche de luna Que una dama de azul Me pedía una de silvio La cómplice con rabo de nube Correspondió poniendo en el sombrero Una propina en Australes Con la misma que al rato La invitaría a un café ¿Cómo olvidarme de Marta Aquella piba de la recolita? Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello y en la vida Me dejó un par de huellas Como olvidarme de Marta Me fui de canchero en Alagos Me fumigó con la mirada Y me dijo Pibe tendrás que cuidarte Yo le dije ¿de qué? Ella me dijo De mí Un taxi le esperaba en la esquina Sin preguntar nos llevó a un sitio de strippers Le pregunté ¿Estás segura? Ella me dijo Boludo Aquí es donde laburo Estuve en Estambul Y en el Cairo En los Tepuy En París Y en Malasia Toda belleza fue poca Después de ver en la pista A Marta sin ropa Como olvidarme de Marta Aquella stripper de la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello y en la vida Amor Como olvidarme de Marta Me fui siguiéndola hasta Río Trabajamos en el mismo bar Ella vendía su silueta Yo tocaba la guitarra En una banda de blues Llegamos un día hasta México Yo cantaba en un bar de la zona rosa Y ella seguía con su anhelo Y era el de convertirse en una gran modelo Le perdí la huella en las vegas El tío Sam le cambió hasta el carácter Y le agregó unas manías Que iban desde el polvo hasta las pastillas Como olvidarme de Marta Aquella stripper de la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello y en la vida Amor Como olvidarme de Marta La última vez que la vi Fue en un maldito estado de coma La canta errado de nube Reaccionó un instante Y me dijo ¿Qué haces? Como olvidarme de Marta Aquella stripper de la recolita Amor Si además de mi amante Fue también mi mejor amiga Amor Como olvidarme de Marta Como olvidarme de Marta No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente Que el estar ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Ni nos borra del mapa El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto Y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Y se va de rincón en rincón Y se va de rincón en rincón Y se va de rincón en rincón Gracias.